Hasta la victoria siempre. Comandante, aquí está la juventud revolucionaria y socialista, apoyándolo. Estamos nosotros que somos el pueblo para defender nuestra revolución. Todos los saludos aquí, toda la juventud. ¡P'alante, comandante! Y para sus rodillas. Pudiera ser un poquito de mentón caliente, diría mi abuelita, y que se haga unas acupunturas chinas que son demasiado buenas, comandante. Hojitas de llantén. Aplíquese hojas de árnica. De verdad no sé, porque no soy doctora ni médico. Si usted le manda a dar un reposo, que es en abriendo su reposo, presidente. Que se recupere y pa'lante, presidente. Pa'lante, comandante. Pa'lante, comandante. Deseo que de todo corazón se mejore. Que se recupere muy pronto y de verdad quisiera que siempre estuviera aquí con nosotros. Pa'lante, comandante. Que Dios lo bendiga y que se mejore. Y el pueblo allí en la calle, dando la lucha por ti, dando la cara.